Honorable Asamblea, la violencia en México es un fenómeno sociopolítico cuyas implicaciones impactan enormemente en el tejido social y fragmentan el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho en el que cada día más y más mujeres nos hemos visto afectadas. En este Mes de la Mujer alzamos la voz por nuestros derechos perdidos para decir que estos son días de luto en México por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de agravios por parte del gobierno federal, indolente e insensible, falto de diálogo e intolerante a la crítica en los temas de género. La Organización de las Naciones Unidas reconoce que la violencia contra las mujeres o de género es un problema de salud pública. Por eso también estamos de luto. Por aquellas mujeres quienes padecieron cáncer de mama y perdieron la batalla por falta de servicios de salud mínimos indispensables. Estamos de luto por los miles de mujeres que han muerto víctimas de COVID y que dejaron a sus familias en la orfandad a lo largo y ancho del país y hoy oramos ausencia. Muchas de ellas fueron víctimas de una estrategia de salud fallida y de una Secretaría de Salud irresponsable e incompetente. Sin duda, muchas muertes pudieron haberse evitado. Días de luto por aquellas mujeres que perdieron a una hija, a un hijo, por la criminal desatención de las niñas y niños enfermos de cáncer, a quienes les fueron negados sus medicamentos en forma reiterada. Muchas mujeres han suplicado al Presidente de la República el derecho a la vida de sus hijos e hijas y sólo han encontrado oídos sordos a sus plegarias. La indiferencia también es violencia. Días de luto por aquellas mujeres víctimas de feminicidio, invisibles al gobierno. El tema que nos ocupa cobra gran relevancia, ya que propone reformas y adiciones a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, orientadas a dotar de medidas para contar con comunidades más seguras. Pero de nada sirve una ley si existe un gobierno que opta por la letra muerta y no las pone en práctica. Son días de duelo por cada mujer que perdió su empleo y hoy con su familia es condenada a la miseria por falta de una política adecuada y efectiva para la clase trabajadora. Eso también es violencia, aunque no quiere reconocerse. Han sido meses de dolor para miles de mujeres en el país. Por eso, nuestra lucha es interminable y nuestra voz cada día será más fuerte. Las mujeres priistas seguiremos levantando la voz hasta que el Presidente de la República, desde su aparador mañanero, pase de las palabras a los hechos y tome con seriedad las problemáticas que aquejan a las mujeres de México y actúe en consecuencia. Para garantizar nuestros derechos, hoy muchos de ellos pisoteados por el gobierno, quien siempre tiene otros datos. Las mujeres somos la base y la piedra angular de millones de familias en México. Por eso, desde esta tribuna hacemos un llamado y le decimos al Ejecutivo y a su gobierno. No me llame corazoncito, porque no esperamos del gobierno ternura. Esperamos respuestas serias a las demandas más sentidas de nosotras las mujeres en materia de salud, en oportunidades, en protección y en seguridad. No esperamos de la figura presidencial, cariño. Las mujeres no vivimos solo de amor. Exigimos seguridad para las mujeres y las niñas que están en riesgo constante a expensas de sus victimarios. No esperamos solo palabras dulces de la Presidencia de la República y del actual gobierno. Exigimos justicia para los miles de mujeres cuyas voces han sido silenciadas y por quienes muy poco o nada se ha hecho para procurarles justicia. Las mujeres no nos conformamos solamente con abrazos. Si en los hechos hemos sentido la dureza del gobierno federal hacia nosotras. Nuestra agenda se ha detenido en los últimos 28 meses. De quien encabeza esta nación y de su gabinete, no esperamos palabras amorosas solamente. Esperamos responsabilidad y acciones claras para que no sea devuelto lo que por derecho y durante años de lucha habíamos conquistado a las mujeres y hoy hemos visto perdido. Del gobierno federal, las mujeres no nos conformamos con el bálsamo del romanticismo. Queremos un país digno. No queremos ni un paso atrás. Las mujeres exigimos recuperar lo que habíamos logrado en décadas y que este gobierno de mucho decir y muy poco hacer ha pulverizado en poco más de dos años. No esperamos palabras dulces o calificativos del gobierno. Pedimos se nos trate con respeto y se nos diga mujer. Con respeto y con todas sus letras. Porque con esas grafías aparecemos en la Constitución y a nombre de todas las mujeres que han visto pisoteados sus derechos y han padecido la insensibilidad y la apatía de una administración indolente. Exigimos a este gobierno el trato digno, justo e igualitario que como mujeres mexicanas merecemos. Por nosotras, por nuestras hijas y por las futuras generaciones. Las palabras tiernas acompañadas de golpes, aunque estos no sean físicos, también son violencia. No queremos un golpe más del gobierno a las mujeres. Mi voz por cada mexicana, por cada coahuilense, por cada familia que hoy sufre violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Mi voz por quienes hoy lloran a sus muertas. Mi voz por aquellos y aquellas, para aquellos y aquellas que han hecho caso omiso y les corresponde actuar. Sin duda, el pueblo es sabio y empieza a despertar del engaño. Es cuanto, Presidenta.